La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó el deceso de dos personas que resultaron electrocutadas durante el incendio registrado la noche del martes al interior del Mercado de la Merced. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó ante locatarios que se hará una revisión y un peritaje para saber qué pasó en torno al incendio del Mercado de la Merced. El padre y activista defensor de los derechos humanos de los migrantes, Alejandro Solalinde, consideró que ningún obispo de México apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estaban muy acostumbrados a los favores y privilegios y todo lo que recibían en los gobiernos panistas y priistas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica ante los altos niveles de contaminación registrados en el Valle de México y la zona metropolitana. Elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Raimundo Romero, exsecretario general de Gobierno, como probable responsable del delito de peculado agravado y tráfico de influencias en perjuicio del erario. Al menos 120 casas fueron destruidas por el fuego en Valparaíso, Chile, afirmó el Cuerpo de Bomberos que auxilió en las labores de emergencia. Hong Kong vivió un día similar a la mayoría de los que han cruzado desde mediados de año, sin importar que fuera Navidad, con los principales centros comerciales convertidos en arenas de enfrentamiento entre manifestantes y policías.